Sí, porque hay un hermano. ¿Alguien con quien jugar? Sí, yo también. Yo creo que Anastasia me está cumpliendo los deseos, ¿no, carna? Sí. Hola, chamacos. ¿Cómo están? Bien. ¿Y ahora quién viene a buscar? La de siempre, tu hermana. Oiga, últimamente se la ha pasado metido en esta casa y eso ya no me está gustando. Así que me va diciendo qué es lo que trae con mi mamá. ¡Gracias!